Pueblo venezolano, a lo largo de este año mis posiciones han sido muchísimas veces antipopular. Dije que el presidente de la Asamblea Nacional no era presidente de la República, sino presidente de la Asamblea Nacional, y que aquello iba a llevar a un fracaso del cual nos íbamos a arrepentir. Quizás solitariamente fue el único dirigente político en Venezuela que advirtió al país. Dije también que los diálogos que se iniciaron en Barbados iban a fracasar porque no incluían al chavismo disidente y a la Fuerza Armada Nacional, y así fue. Este 2020 tiene que terminar la improvisación. Los políticos debemos demostrarle a la gente que la política sirve para algo. Tenemos que encaminarnos por el camino electoral, pero no un camino electoral como el que pretende el gobierno de conchuparse y convivencia con él. Un camino electoral para que el gran fracasado de este país, el gran desastre de este país y el gran problema que es Nicolás Maduro pueda salir del poder. Pueda salir del poder con garantías para él y su familia. Pero para salir del poder antes tenemos que recomponer la Asamblea Nacional. ¿Y por qué no ir a una Asamblea Nacional nueva con el único propósito de quienes vamos a participar en esa nueva Asamblea Nacional como candidatos a diputados? De que esa Asamblea convoque a unas nuevas elecciones presidenciales. ¡Feliz año 2020! Les desea Leoceni García.